Hola, bienvenidos al canal del Oso de Anteojos. Mi nombre es Oscar Laura y hoy les traigo de la autora boliviana Isabel Mesa de Inchauste el libro La Esfera de Cristal. Como datos generales tenemos que este libro consta de entre 270 a 300 páginas divididas en 16 capítulos. Este libro fue publicado en el año 2010, ya tiene dos ediciones y corresponde a la editorial Gisbert y compañía. La historia está ambientada en una época navideña y nos habla de Juan, un niño que ya cumplió 11 años y quiere pasar de la infancia a la adolescencia dejando atrás todos sus recuerdos de los seres mágicos y de la fantasía, por lo que la esfera de cristal que contiene esos recuerdos se rompe. Los ángeles que cuidan a Juan entonces vienen e intentan componer esa esfera, pero al componerla se dan cuenta de que falta una pieza, por lo que deben junto a Juan ir en busca de la pieza faltante. Es interesante como la autora del libro Isabel Mesa de Inchauste mezcla datos históricos del nacimiento de Jesús, junto a elementos tecnológicos de nuestra época, los ángeles pueden comunicarse a través de celulares, buscar objetos perdidos mediante escáneres, pueden hablar de videojuegos, es interesante así la lectura y es muy amena, realmente es recomendada para niños y solo recomendarles que lean el libro es muy interesante, me ha gustado bastante y no se olviden suscribirse a mi canal y si les gustó el video dale like, voy a intentar publicar cada semana una reseña de algún libro y vamos a ir viendo la forma de poder interactuar mucho más con todos ustedes y podremos seguir viéndonos semana a semana. Muchas gracias.